Mirad amigos míos, acabo de empezar a jugar al Pascal Swagger Definitive Edition para Nintendo Switch, el cual salió este mismo mes y hace un año salió también para Steam incluso, donde, impresionante que parezca, el juego salió por primera vez en los móviles. Así que así de claro os lo digo, me lo acabo de pillar, acabo de jugar un ratito y ahora os mostraré un poquito de qué va este juego. Va 4,2 GB, cosa que parece bastante poco, y se trata de un juego de rol de acción ambientado en un mundo de fantasía oscura. Un poco rollo Souls-like, Lovecraftiano, y es que sinceramente bebe de muchos otros juegos, y ahora lo veréis, ¿vale? Tiene una estética muy chula, se ve muy bien, ¿eh? Por eso, para ser la Switch, se ve genial. Y ahora sí, hay personajes que me parecen un poquito a Geralt de Rivia, incluso a Siri. Sí que al principio quizás es un poco fácil de jugar, y menos mal, porque así la curva de aprendizaje es muy superior a otros juegos, porque solo empezar no te mata tan fácilmente. A ver, amigos, os cuento, ¿veis? Aquí nos protegemos, esquivamos como queramos, y golpeamos a saco contra esos monstruos. Ahí viene otro, cuidado, cuidado, Raya, viene otro con un palo, y con un hijo. ¡Ojo, saca veneno! ¡Saca veneno, compa! Cuidado, cuidado, cuidado. Cúbrete ahí, sí señor. Golpéalo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Tachán, tachán, tachán! Esquivo un poquito. ¡Cúrete! ¡All right! Un poquito más. ¡Cuidado, eh! ¡Raya, cuidado! Todo de una próxima, ahí estamos. Y este enemigo tampoco es muy difícil, ¿eh? ¡Hala, ya está, a mimir! Empieza una hoguera, como Dark Souls es un huevo, ¿vale? Y ahí ponemos todos los huesos que vamos, eh, consiguiendo al de hordar enemigos, ¿vale? No son almas, así, en sí. Y ahí, pues, subimos el nivel. Guardamos la partida. Pero aquí, fijaos, porque podemos cambiar de personaje. ¿Veis? Hay varios personajes, hay que dominar cinco en total. Lo mismo tengo solamente dos. Y atención, porque ahora tenemos que ponerle un... Espera, 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 espera. Espera, mi compa, que nos pegan, ¿sabes? Fijaos. ¡Pum! Pega a lo loco, ¿eh? Pero loquísimo. Solo tiene un brazo, este compa. Pero lo que os decía, chicos. Tenemos disponible, ya mismo, un nuevo DLC que sale gratuito para Nintendo Switch. Que sí que este token móvil te cuesta algo de dinero, pero para Nintendo Switch lo tenéis totalmente gratuito. El DLC se llama Danza del Trono. A ver, visualmente, a ver, para ser la Switch se ve estupendo, ¿eh? ¿Veis? No se ve nada adentado, pero nada, cero, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? Por eso. Pero creo que, a nivel de detalle, pocos juegos de la Switch eran así de bien. Así que, sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, Ray, seguimos avanzando por aquí, ¿verdad? Este tío que llevo ahora es un poco pesado, un poco lento. Pero vamos a ver, os lo muestro. Y así de paso, practicamos un poquito. Cúbrete, Ray. Cúbrete, cúbrete. Otro bicho más. No me gusta esto. Este tío aguanta muy bien los golpes, ¿sabes? Pero... Va lento, no lo siguiente. Y aquí tenemos para guardar, recuperar la vida y todo. Menos mal, ¿eh? ¿Veis? Aquí entregamos los huesos. ¿Veis? Y subimos de nivel. Así de fácil es esto. Entregamos todos los huesos. Vinga, 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 vinga. Todo entregado. Ahí estamos. Subo otro nivel. Sí, señor. Ya, subimos como la espuma, ¿eh? Aceptamos. Me malo más este personaje porque es mucho más rápido, ¿vale? Y el otro, pues, supongo que un poco más de práctica. Lo podría llevar mucho mejor. ¡Eh! Esto me ha pillado aquí, ¿eh? Me he prevenido. ¡No! ¡Guau! ¿Pero qué armas son esas? ¿Pero qué armas lleva? Amigo. ¿Qué armas lleva, amigo? Vamos, pegados ahí. Anormal pone ahí. Pues toma. Toma. Y toma. Eliminado. Venga. Next. Toma de huesos ahí a tope, ¿eh? Mira uno preso ahí. ¡Ay! Pobrecita, está presa. Como veis, también hay una historia detrás. La cual hay que ir siguiendo. ¿Vale? Es mucho más directa que Dark Souls, por ejemplo. ¡Eh! Eso pinta mal, ¿eh? ¿Lo veis? ¿No? ¿Vamos a poner o no? ¡Uh! Aquí hay agujeros. Se puede caer, right? ¡Guau! ¿Será? ¡Puerca! ¡La bruja! ¡Esta! ¡Toma! ¡Va a mimir! Hace por los huesos. Me cuido un poquito. Obviamente. ¿Y esto qué es? A ver, a ver, a ver. ¡Diario de un carnicero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y un huevo! ¡Sí! Vamos aquí, chicos. Otro punto de guardado. Y para descansar un poco. Que suba un poquito. Ahí estamos. Nivel 9. Fantástico. Y a nuestro comba le vamos a dar un poquito más de aguante. Por supuesto. Que le hace falta bastante, creo. Y de vigor también, ¿eh? O la vigor no hace falta tampoco, ¿no? O eso de la defensa, ¿eh? No está mal. No está mal, no está mal. Aquí equipamos los trofeos para obtener algunos estados adicionales. Por supuesto, tenemos un árbol de dones donde poder también mejorar ciertos aspectos como el combate, la alquimia, la cordura. ¡Ey, ey! Atrás va a jugar. Voy a atrás. Ah, no, 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 no. Cuidado, cuidado. ¡Ah, me tiraron! ¡Ey, ey! Un poco de respeto. Un poco de respeto, amigo. Un poco de respeto. ¿Apuñalamos? No apuñala, ¿eh? Pues nada, chicos. Apuñalamos así. Hala. Venga. Nada, apuñalada, chicas. No sé cómo funcionaba eso, pero bueno. ¡Señora! Ah, no, esa es una... Que te vende la pócima, supongo, ¿no? Oh, no es suficiente ni por asombro. Deja de gritar. Pronto el dolor desaparecerá. Están pilados. Están zumbados todos aquí, ¿eh? A ver, bruja, véndeme algo. Supongo que hay que ir para arriba, ¿no? Yo creo que sí. Hay que ir para arriba siempre, chicos. ¡Ah! ¡No! Me ha reventado. ¿Quién me tira piedra, chicos? ¿Quién me tira piedra? Mira, aquí dos. Oh, no. Cuidao, cuidado. Cuidao aquí, ¿eh? Cuidao. Te me cansaste, Ray. Te me cansaste. Venga, venga. Recupera un poco de la estamina. Ahí está. Vale, vale. Vale, aquí. A las dos. Si puede ser a las dos, ¿eh, Ray? Ray, Ray, Ray. Es que va, es que va, es que va. Es que va. Oh, qué maldado es, amigo. Qué maldado es. Vamos a este, vamos a este. Este aquí. Este. Es un poco pringado este, ¿eh? Venga, fuera. Pim. Pam. Eliminado los dos, ¿eh, señor? Dame huesitos. All right. Ricos huesitos. Try, try. Esto aquí lo puedes abrir luego, supongo, ¿no? Uy, qué bicho más raro. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Comprobar. Está cerrado. Ray, no lo abres, no lo abres, no lo abres. No lo abres, que eso te revienta ahora mismo, seguramente. Y ahí está. El loco. Dios. Que revienta, que da gusto, tío. Pero muchísimo. Ah, tampoco tanto revienta, ¿eh? Mira, mira, mira. Oh, no, no, me mola, que tienen cosas ahora. Eliminada. No me dejan pegar puños, tío. Pues venga, pim, pam. El suelo es como que arde, ¿no? También, ya te digo. Me curo. Opio. Me acabo de reventar, ¿sabes? Abre el cofre. El cofre es en un juego, ya lo veis. Y venga. Y como veis, amigos, es un juego bastante interesante, un juego Lovecraftiano y bastante Souls-like. Eso sí, un poquito más fácil que un Dark Souls. Pero al menos por ahora. La curva es buena de aprendizaje. Y además, lo que mola también es que puedes llegar hasta 5 personajes que vas a poder ir alternando para combatir contra los enemigos. Visualmente, se ve espectacular. Se ve muy bien. Sí, señor. Hasta muy a la altura de la Nintendo Switch, obviamente. Y oye, por 20 euros, no está mal, ¿eh? 100%. Os incluye todo, totalmente gratuito, en Nintendo Switch, todos los DLCs y personajes que se van añadiendo. Pero, amigos míos, que disfrutéis de este juego, sé que ahora mismo no tenemos ni un Elden Ring en Nintendo Switch, ni tampoco el Dark Souls 2 o el 3. Pero bueno, oye, tenemos otra opción, aparte del Dark Souls, como este que se llama Pascal Swagger, Definitive Edition. Así que, os invito a que lo probéis. Nos veremos, amigos míos, en el próximo vídeo. Y también, como no, en Rivaloso, directo. Ahora, antes de seguirme, como siempre hacemos, aquí tienes mi canal para que te suscribas ya mismo a dos clics y he suscrito. Y bueno, te dejo también por aquí de abajo otro vídeo más que te puede interesar. Así que voy a verlo, right now. Aquí de abajo.